Entre los distintos ítems, uno es el no cambio de horario, que es algo que se repite año tras año desde el 2006. No digo desde el 2006 porque cuando se implantó en el 2006 ameritaba la emergencia energética. Hoy no existe emergencia energética, hay cambio de matriz energética, el Uruguay prácticamente se autoabastece, el Presidente de la República lo entendió y se comprometió, y esto es lo que puedo afirmar, hacer todo lo posible para que no haya cambio de horario en octubre. Esto no quiere decir que ocurra, quiere decir que se comprometió a hacer todo lo posible. En fin, yo diría que se comprometió a hacer todo lo posible para ir resolviendo todos y cada uno de los ítems que estuvimos conversando, porque no hubo reclamos y se lo dijimos. Lo que había eran planteamientos de situaciones que se dan coyunturas que se viven y por las cuales el turismo atraviesa. Y bueno, y reitero, siendo consciente, como nos manifestó, y evidentemente siendo consciente de la gravitación que la actividad turística tiene para todos y cada uno de los uruguayos, se comprometió a apoyar la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!